Y ésta contribuye en la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales. Bueno, con la promulgación de la ley 777 del 25 de enero del año 2016, nosotros teníamos unas abreviaturas, ¿no es cierto? La anterior clase les había indicado el SPIE, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado. Entonces, en esta ley 777, el Sistema de Planificación Integral del Estado va a pretender articular la planificación a corto, mediano y largo plazo. En todos los niveles del Estado. Orientando de esta forma el rumbo de la conducción de la gestión pública municipal. Hablamos sobre el Sistema de Planificación Integral del Estado. Ésta está conformado por los siguientes subsistemas. Uno, que es la planificación. Dos, la inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral. Y tres, el seguimiento y la evaluación integral de planes. Los fines que persigue el SPIE son. Uno, lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado. Armónico, como resultado del trabajo articulado con los niveles de gobierno y la participación de los actores sociales. Dos, orientar la asignación de los recursos financieros y no financieros del Estado plurinacional para lograr resultados y acciones en la planificación. Y tres, realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación en base a metas, a resultados y acciones. Y también el de contribuir con la información para la toma de decisiones de gestión pública. Ya, los instrumentos de la planificación integral del Estado. Estos instrumentos deben ser basados fundamentalmente en el vivir bien. Ya, el SPIE llega a ser un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico y administrativo. Como también político y a través de ellos, las entidades del sector público de todos los niveles territoriales del Estado van a recoger propuestas de los actores sociales. Pueden ser privados para que los actores comunitarios para que estos adopten decisiones que les van a permitir, desde sus visiones socioculturales, su territorio y sus sectores, elaborar estrategias para alcanzar objetivos de desarrollo integral en base a la equidad de género, a género social, a la igualdad de oportunidades para alcanzar el vivir bien, el vivir en armonía con la madre tierra. Ya, a través del plan, pueden anotar también esta otra sigla, esta abreviatura de desarrollo económico y social. Ya, P-D-E-S. La planificación del Estado plurinacional se compone por tres instrumentos, que son el de largo, de mediano y de corto plazo. La planificación de largo plazo es alcanzar un horizonte de hasta 25 años. La planificación de mediano plazo alcanza el horizonte hasta cinco años. Y la planificación de corto plazo un horizonte hasta de uno a dos años. Pueden anotar también como otra abreviatura el P-G-D-E-S, que es el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Ya, el Plan de Desarrollo Económico y Social ha sido elaborado a partir del contenido de trece pilares en la Agenda Patriótica mediante una ley que es la 786 del 9 de marzo del 2016. Inmediatamente después de esta promulgación de esta ley, el Sistema de Planificación Integral del Estado, que es la S-P-I-E, este programa o este plan de gestión, este plan general de desarrollo económico y social va a promover el desarrollo nacional en las diversas dimensiones y se contribuye en un plan mayor de jerarquía de la planificación de nuestro Estado. Ese es el plan a largo plazo. Hablamos sobre la planificación a mediano plazo. Sabemos que este alcanza un horizonte hasta cinco años. Este plan de desarrollo económico y social en el marco del desarrollo para el vivir bien y vivir en armonía con la madre tierra llega a ser el instrumento que nos va a permitir la aplicación de la Agenda Patriótica en mediano plazo en la gestión pública plurinacional. ya este va a estar articulado con la planificación sectorial y territorial. Los instrumentos de la planificación de mediano plazo estarán compuestos por tomen nota por favor por el plan de desarrollo económico y social en el marco del desarrollo integral para vivir bien. Su micrófono por favor compañero compañera Lourdes Buenas tardes doctorita ¿Pudieras repetir por favor? No se paso o ganas voy a preguntar Ya la planificación a mediano plazo estamos hablando sobre esta planificación que alcanza un horizonte de hasta cinco años este plan de desarrollo económico y social en el marco de su desarrollo para alcanzar la armonía y el vivir bien con la madre tierra llega a ser un instrumento que nos va a permitir la aplicación de la agenda patriótica en mediano plazo articula la planificación sectorial y territorial y este tiene instrumentos compuestos por tomen nota por el PDES que es el plan de desarrollo económico y social siempre en el marco del desarrollo integral para vivir bien también estaba compuesto por el plan territorial de desarrollo integral para vivir bien su abreviatura PTDI compuesto también por el plan sectorial de desarrollo integral para vivir bien que es el PSDI su otro componente es el PGTC que es el plan de gestión territorial comunitaria para el vivir bien compuesto también por el PEI que es el plan estratégico institucional plan de empresas privadas también compuesto por el EDI que son estrategias de desarrollo integral de regiones regiones metropolitanas y macro regiones estratégicas y por último la planificación de corto plazo sabemos que este alcanza un horizonte de uno hasta dos años la planificación municipal de corto plazo constituye en una planificación de aplicación inmediata ya basada en planes inmediatos y el plan operativo anual bueno pasamos a la planificación municipal este tiene como horizonte la construcción del vivir bien a través de un desarrollo integral en armonía con la madre tierra que alcanzará la integración social cultural política ecológica económica y afectivas este encuentro armónico entre los seres humanos y los componentes y los recursos de la madre tierra para el vivir bien va a estar englobado con la naturaleza ya tienen la constitución en la mano no es cierto me gustaría que participe alguien y de lectura al artículo trescientos dieciséis numeral uno qué artículo dijo doctora el trescientos dieciséis numeral uno walberto nina tiene la palabra compañero gracias doctora artículo trescientos dieciséis numeral uno conducir el proceso de planificación económica social con participación consulta ciudadana la ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las identidades historiales ya a ver no solamente el el numeral uno del artículo tres dieciséis a ver quién quiere participar y qué es lo que ha comprendido sobre este artículo el numeral uno la compañera cintia cuara tiene la palabra compañera buenas tardes licenciada cintia buenas tardes ah bueno lo que yo entiendo es que las planificaciones que se va a realizar siempre van a estar enfocados en el ámbito económico y social y estos tienen que estar englobados con la participación y consulta de la misma ciudadanía aparte que debe ser integral y se pueden incluir a las entidades territoriales ya gracias compañera entonces debe haber una participación ciudadana en el marco de un sistema de planificación integral del estado en el que se va a incorporar a todas las entidades territoriales como también el artículo el parágrafo uno numeral veintidós del artículo doscientos noventa y ocho que refiere a la distribución de competencias indica es competencia privativa del nivel central del estado la política económica y la planificación nacional ya ¿quién puede dar lectura al artículo trescientos? Héctor Héctor Pinto no el artículo por favor el trescientos trescientos ya compañero Héctor Pinto muchas gracias al artículo al número al veintidós directamente por favor del mismo artículo sí gracias 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 ya muchas gracias compañero entonces queda claro que es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos la planificación del desarrollo departamental ya ¿cuáles son los fundamentos de la planificación territorial? son la planificación con integralidad dos la planificación con complementariedad tres la planificación con coordinación cuatro la planificación con respeto a los derechos y cinco la planificación con transparencia nos vamos ahora al contenido de los PTDI que dijimos que es el PTDI a ver alguien que recuerde doctor Héctor Pinto ya 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 no te su parte el contenido mínimo de este PTDI son de enfoque político este abarca la definición de un horizonte político de la entidad territorial autónoma que va a estar articulado con la propuesta política de la PDES también decimos que el contenido de la PTDI es el diagnóstico que es un resumen de los avances logrados en los últimos años los problemas los desafíos los elementos de desarrollo humano e integral en el ordenamiento territorial también tiene como otro contenido la ocupación del territorio este tiene características generales físico geográficas también está el desarrollo humano integral como otro contenido de la PTDI que es el desarrollo humano integral este contribuye en el ámbito del análisis principal para comprender el desarrollo territorial otro componente es la economía plural que es el desarrollo y el funcionamiento de la economía plural del territorio y debe analizarse los aspectos del desarrollo económico y productivo vinculado al sector público al sector privado al sector cooperativo y comunitario otro componente es la gestión del sistema de vida este se realiza sobre la base del mapa de zonas de vida y de unidades socioculturales este sistema de vida se define en base a la interacción entre las zonas de vida y las unidades socioculturales evaluando el relacionamiento entre las zonas de vida y las unidades socioculturales del estado tenemos otro componente que es la gestión de riesgos y cambio climático esta es una parte fundamental para la toma de decisiones respecto a las acciones que se van a desarrollar en el PTDI y este comprende tres aspectos la presencia uno la presencia de amenazas sobre la gestión o territorio la segunda amenaza es la sensibilidad territorial y la tercera es la capacidad de adaptarse al cambio climático a través de acciones de desarrollo integral como los proyectos programas entre los componentes también tenemos a la administración institucional territorial este comprende la identificación de las instituciones con presencia en el territorio otro componente son los problemas y desafíos futuros en la que es importante identificar una visión evaluativa cuáles serán los desafíos futuros que tendrán para alcanzar un adecuado desarrollo humano integral que logre la efectividad en su economía plural y en su ordenamiento territorial como otro componente las políticas y lineamientos estratégicos estos establecen directrices y lineamientos generales para un avance político previsto en las PDES que es el plan de desarrollo económico social ¿no es cierto? otro componente es la planificación basado en el diagnóstico integral del territorio cada entidad autónoma va a identificar los pilares sus metas resultados y acciones mediante los cuales realizará programas de acciones de acciones con un enfoque en el ámbito de riesgos y el cambio climático otro componente es la identificación de pilares metas resultados y acciones decimos que la entidad territorial autónoma va a incorporar acciones previstos de identificación en estas metas en estos pilares y acciones que forman parte del proceso de planificación territorial del desarrollo integral otro componente es la programación de resultados y acciones cuando ya se definen estas acciones estas se convierten en el centro del proceso de la planificación territorial integral y sobre esta base se realizará la programación correspondiente otro componente es la articulación competencial se debe trabajar su articulación de acuerdo a las definiciones de la constitución política del estado sobre las competencias privativas exclusivas concurrentes compartidas del nivel central esto ya habíamos visto en el anterior tema otro de los componentes son los roles de actores que son las acciones planes y proyectos que considerarán para su adecuada implementación como parte de un actor de la economía plural como por ejemplo las universidades públicas y privadas organizaciones sociales naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y como último componente el presupuesto total quinquenal cuando se finaliza el proceso de elaboración de las PTDI se debe consignar un presupuesto este debe estar destinado para el cumplimiento de esas actividades deben estar incorporados en el conjunto de los recursos de inversión pública y el gasto corriente con un horizonte de cinco años no sé compañeros cuando me habilitarán a la plataforma para enviarles un cuadrito ilustrativo sobre los planes nacionales sectoriales departamentales municipales ahí les voy a enviar un cuadrito en cuanto me habilite ya hablamos sobre la estructura básica de las PTDI estos tienen una formulación una asignación de recursos implementación seguimiento y evaluación que es la formulación de las PTDI este debe contar con un proceso participativo entre todos los actores locales y esta formulación se realiza mediante procesos participativos con los diversos actores de las organizaciones civiles pueden ser entidades locales ya ahora hablamos sobre la asignación de recursos este debe prever la fuente de los recursos destinados para cubrir los proyectos y los programas y las actividades que hay en el municipio la implementación es la fase por la cual se pone en práctica y se materializa la PTDI y empieza con la formulación de los POA y una posterior incorporación en el presupuesto municipal el seguimiento esta es la fase donde se cumplen las metas y los resultados la evaluación son los análisis y los resultados obtenidos en la fase de implementación hablamos ahora sobre la aprobación de los PTDI de un municipio una vez que se finaliza el proceso de la elaboración de la PTDI se debe plasmar en un documento ordenado y sistematizado este documento de la PTDI debe contar con un pronunciamiento favorable por la instancia de participación y control social de los sociales sí y posteriormente debe ser aprobado por consejo sí debe ser impreso en digital también aparte y debe ser permitido al órgano rector que es el SPIE ministerio de planificación del desarrollo para que emita su dictamen de consistencia y lo reconozca como documento oficial de planificación a nivel municipal además de que este plan deberá ser integrado en línea a la plataforma integrada en la planificación de las PIP o también de la SPIE hablamos ahora sobre el programa operativo anual que es el POA a ver quién quiere participar tal vez han dado lecturita la anterior semana que es el POA doctora Reinaldo Larrea el POA es el plan operativo anual de cada puede ser de la alcaldía como de las subalcaldías propuestas por en este caso propuestas por las juntas de vecinos o por los que componen el macro distrito de cada subalcaldía doctora ya muchas gracias Israel Medrano y posteriormente Carla a ver compañero Israel tiene la palabra gracias doctora el plan como decía nuestro compañero es un plan operativo anual es un es un documento que emana de parte de las juntas vecinales en conjunto con su macro distrito o en este caso la subalcaldía o una alcaldía o cualquier ente que tenga que regular eso de manera de que se vaya haciendo o se vaya presupuestando acorde a lo que está programado en todo el año no y la ejecución sea razonable dependiendo de la inversión que tengan para poder ejecutar ya muy bien gracias compañero Carla Mariel si doctora el también nos va a permitir hacer una un plan estratégico para aplicarlo a la siguiente gestión tomando en cuenta todos los aspectos que son algunas falencias necesidades que surgen en el municipio y nos va a llevar también a hacer un presupuesto de qué actividades se van a realizar doctor gracias su nombre compañero Clemente y posteriormente Víctor que está levantando la mano tiene la palabra Clemente gracias doctor el plan operativo anual es un instrumento de trabajo para el ejecutivo en realidad como nace el plan operativo anual nace de las bases las bases la integran por todos los actores sociales pueden ser civiles religiosas o militares también bueno en este sentido ellos lo planifican anualmente todas las necesidades que debe que está que necesita en un distrito en un barrio todo emergen y se plasma en este plan operativo anual y la cual también es susceptible o es no susceptible es este modificable este plan mediante también hay modificaciones que se puede hacer trimestrales semestrales para que vuelvan a presupuestar también algunas actividades que realmente necesitan darle más atención gracias un día muchas gracias compañero quien dijimos que iba a hablar y participar víctor doctora clemente perdón compañero clemente su apellido cuál es clemente carrasco flores ah bueno ya y víctor víctor cuizaras tiene la palabra doctora el poa tiene una doble función uno articular las necesidades de la población pero también articular el plan estratégico institucional es decir el plan estratégico institucional será la la guía orientadora para hacer los poas porque a través de los poas es que se va viabilizando el plan estratégico institucional por supuesto que tiene que ser con el consentimiento y con la conceptación de las bases de la población creo que esa es su principal función del poa ligado a lo que va a ser el presupuesto que se tiene que desembolsar desde el tesoro general de la nación gracias doctor muy bien muchas gracias compañero mariela vilca buenas tardes doctora un plan operativo anual es un documento oficial donde se plasma la planificación estratégica de una empresa orientada sirve para concretar los objetivos que una organización como la alcaldía va a hacer anualmente eso sería doctor ya gracias compañera y daniela churata levantó la mano tiene la palabra no está la compañera daniela churata atenta lenny vargas si doctora como está buenas tardes bueno el poa es una planificación que consiste en determinar por anticipados lo que es necesario hacer para alcanzar un objetivo específico también dentro del poa se ve y se decide bueno se planifica el cómo cuándo dónde y en qué se debe realizar un proyecto eso es otra muchas gracias y faustino auca tiene la palabra los planes secretarios son de cada municipio que elaboran de acuerdo a sus organizaciones que existen aquí en norte potosí por ejemplo tenemos pueblos indígenas originarias que son los ailes en ese marco uno de los compañeros decía que no es igual que el poa que un plan estratégico de los indígenas de los distritos indígenas los pddis entonces poa se elabora de acuerdo de todo el municipio y los planes estratégicos se elabora de los distritos entonces se cogen sus necesidades se plasma en proyectos en programas donde para la ejecución de la gestión correspondiente nada más doctora bien gracias compañera doctora puedo participar puedo participar yo soy Susan gracias doctora tiene la palabra ya que es un plan operativo anual o también llamado POA es un instrumento que para concretar o facilitar la implementación de un conjunto de propuestas de los contenidos de un plan de desarrollo institucional este es un instrumento para una gestión esto permite facilitar la ejecución de un plan de desarrollo también el seguimiento y el cumplimiento de las actividades la administración eficaz con los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto no de un de una institución eso doctora gracias Yoselin y a ver que más está acá Agustina Calle doctora buenas tardes en cada municipio el plan operativo anual se inscribe cada comunidad se hace inscribir no puede ser su poita para un proyecto o puede ser para una casa artesanal da tantas necesidades que puede haber en una comunidad entonces anualmente por ejemplo el municipio digamos que tiene 50 comunidades entonces 50 este para hacerse insertar doctora si tiene 80 comunidades de acuerdo ¿cuántas comunidades tiene el municipio? en algunas partes unos 4 o 3 o 5 comunidades se juntan su poita y le hacen insertar en el POA junto nomás en algunos lugares individualmente ¿esa doctora puedo aportar? Muy bien muchas gracias Agustina Adriana Zavala estaba levantando la mano tiene la palabra Sí doctorita el plano operativo anual es un instrumento de gestión que nos permite primero identificar los objetivos y las metas posterior a eso definir las operaciones necesarias para el cumplimiento de este POA determinar recursos el tiempo de la ejecución así también designa a los responsables para el desarrollo de estas operaciones y hablando de la eficiencia y la eficacia establecen los indicadores bien muy bien gracias Adriana gracias doctora Oscar Tumir tiene la palabra Sí de igual manera también podemos señalar que los que participan en la elaboración del POA va a estar el consejo municipal ejecutivo municipal las organizaciones de la sociedad civil también las OTBs cabe también señalar de que un POA su ciclo de gestiones de un año complementando lo que decía mi compañera gracias ya muy bien gracias compañeros entonces decimos que es es un instrumento orientador de la gestión municipal en el que se asignan recursos se asignan los recursos para cumplir esos objetivos y metas institucionales que se hayan trazado en el municipio no es un instrumento en estricta sujeción a las necesidades y a las solicitudes de los diferentes distritos municipales poblaciones comunidades donde se definen las tareas actividades ajustando las necesidades y priorizando las demandas con la finalidad de proporcionar el apoyo adecuado y la maximización de la ejecución de las propuestas del municipio para su elaboración se debe hacer referencia expresa al sustento y la base legal vigente debe ser flexible puesto que debe atender e incorporar las necesidades provenientes de los diferentes sectores como la salud educación cultura deporte saneamiento básico producción ese es el ¿cómo se elabora? ¿cómo se elabora el POR? a ver ¿quién quiere participar? si alguien ha leído ¿cómo se elabora el POR? Faustino Auca ¿tiene la palabra Faustino? y Daniela Churata también está levantando la mano doctora sí doctora plan operativo anual se alabora a través de las directrices que pasa al ministerio de economía y finanzas tenemos tenemos los recursos de TGN de coparticipación de EDH y recursos propios del municipio ¿no? entonces bien digamos en caso por ejemplo aquí en Norte Potosí un municipio cuántos distritos tiene y por también dentro de eso incluye los habitantes ¿no? entonces de acuerdo con todas esas organizaciones que han sido llamadas los territoriales de Bácero ¿no? los OTBs hoy ya no eso sino a través de los distritos municipales ¿no? y en las áreas concentradas son los subalcaldías pero de acuerdo a través de eso participan la sociedad civil doctora ya Daniela Victoria perdón Victoria Victoria Beisaga quiere participar no participó la compañera dice buenas buenas tardes buenas tardes Victoria es verdad de BOA se elabora de acuerdo al presupuesto que tiene el municipio si el municipio es grande entonces también tiene un poco más de economía si es pequeño entonces también menos entonces de acuerdo a la necesidad de cada comunidad ya ya decimos entonces ya ha levantado la mano ¿quién? ¿puedo aportar? ¿alguien que no haya participado? yo ya he participado doctora ¿puedo participar? Juan Carlos no participó díganos compañeros Juan Carlos y Víctor posteriormente lo siguiente aquí en mi municipio en Villacha el BOA lo elaboran las juntas de vecinos de algunos sectores sociales que están denominados como control social el control social es el que fiscaliza también y el que propone el plan operativo anual por zonas y por distritos doctora Juan Carlos valió y Víctor gracias Juan Carlos Víctor Hugo Quispe doctora buenas tardes solamente quería complementar con respecto a cómo se elabora el BOA como lo han indicado mis compañeros y compañeras es verdad no se define a través de los objetivos de gestión institucional específicamente definición de indicadores y entonces ¿cuáles son los que más que todo lo que se maneja en todos los municipios es acerca del plan operativo es los tres elementos ¿no? que es uno el plan de acción el otro es el presupuesto de operación o funcionamiento y el presupuesto inversión ¿no? esos son los tres componentes que tendría el BOA para la para su ejecución como su nombre dice operativo esa sería mi participación doctora ya muchas gracias compañero entonces decimos ¿cómo se elabora este BOA? es la planificación anual operativa es el proceso es un proceso técnico social y político mediante el cual las unidades de la entidad municipal organizan elaboran generan condiciones para la programación y ejecución evaluando las acciones operativas priorizadas en un año esta está basada en recursos que se estimen para el ejercicio fiscal así como los objetivos estratégicos metas e indicadores inmediatos de mediano plazo expresadas en un plan de desarrollo económico y social y los planes sectoriales y territoriales en el marco de una asignación y equitativa de los recursos públicos así como la sostenibilidad macroeconómica esa elabora esta elaboración del POA es participativo intervienen todas las unidades funcionales del gobierno autónomo municipal como las secretarías municipales unidades direcciones administrativas y financieras unidades técnicas operativas la elaboración del POA y del presupuesto municipal va a estar en base a la prioridad de las actividades que deben ser definidas hay un contenido mínimo para la elaboración del POA este debe tener un marco institucional debe contar con un análisis de situación en el en el entorno y la ubicación geográfica debe tener definiciones objetivos de gestión como también una definición de indicadores debe contar con un marco estratégico también con la determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión se debe identificar a los responsables de la ejecución de las operaciones y debe contar con determinaciones de los recursos que se requieren debe contar con procesos de elaboración debe tener presupuestos de acuerdo al rubro los presupuestos pueden ser reformulados si corresponde por apertura programática debe distribuirse estos recursos puede haber algunos cambios inmediatos debe contar con servicios personales debe tener un presupuesto por objeto de gasto denominado gasto corriente debe contar con un presupuesto por objeto de gasto o gasto de inversión también tiene que tener directrices de formulación presupuestaria bienes y servicios producidos ya entonces con 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 esta con esta indicación sobre el POA ya tendríamos concluido el tema cuatro que ha sido corto ya y estaríamos acá terminando este tema la siguiente clase vamos a tocar el tema de las contrataciones municipales compañeros el día lunes habíamos quedado no es cierto que algunos compañeros que deben entregar su trabajo lo hagan a las cinco de la tarde en la puerta de la facultad los voy a esperar para ir completando las notas he tenido alguna dificultad en corregir algunos trabajos que me los han enviado por pdf algunos no han descargado eso no sabe pasarme anteriormente pero por eso es que algunos les pedí de que me los reenvíen porque yo ya tengo las fechas en que me han entregado entonces les voy a enviar mensajitos son unas cinco personas más que les falta reenviarme no he podido descargar ya entonces concluimos acá la clase y nos veríamos la siguiente semana compañeros nos falta un poquito más doctora doctora sí dígame compañera Rosalía este no he presentado mi trabajo después puedo presentar doctora Rosalía usted se ha inscrito recién no no desde primero desde las primeras clases ha estado teníamos compañera en las primeras clases ya señaladas los trabajos que iban a presentar y les hemos dado una segunda opción para una nueva fecha a los que no han alcanzado de realizar el trabajo pero ya ya no se puede presentar teníamos plazo pero si esto está vigente y y a los compañeros que sean inscritos recién tienen esa opción del día lunes porque han tenido inconvenientes con su inscripción ya entonces disculpas compañera ya no se puede gracias doctora compañeros quería quería hacerles una consulta hay un compañero que estaba delicado de salud ha tenido un accidente y no podía hacer la transcripción pero no me ha vuelto a escribir no sé si está en la clase ahora el compañero que no podía realizar el trabajo si doctora estoy en clases ya algo mejor haciendo fisioterapia ya compañero contigo entonces daríamos como un control de lectura de tus dos leyes ya por favor está bien doctora esto esto lo vamos a programar me escribes por favor finalizando ahora la clase para que yo te indique la fecha de tu control muy bien doctora muchas gracias ya entonces concluimos acá compañeros por favor nos vemos la siguiente clase hasta la siguiente clase doctora hasta luego doctora hasta luego doctora hasta luego doctora una pregunta doctorita hasta luego doctorita que le vaya bien gracias doctora hasta luego chao chau chau